Que se haga tu voluntad en cielo y tierra Señor Mi vida iluminala para servirte a ti Me diste más de lo que pedí Le diste paz a mi alma y me hiciste sonreír Me diste una razón para vivir Y te doy gracias Dios, gracias Dios Por librarme de las penas Y te doy gracias Dios, gracias Dios Por romper esas cadenas Las que me ataban a este mundo cruel Y no me dejaban ver Cuánto valor tiene mi vida para ti Me hace sentir tan feliz Saber que estás junto a mí Saber que en la tempestad Mi barco no se hundirá Eres mi Dios y mi amigo fiel Mi paz y mi fortaleza Eres todo para mí Gracias a ti he vuelto a ser feliz Y te doy gracias Dios, gracias Dios Por librarme de las penas Y te doy gracias Dios, gracias Dios Por romper esas cadenas Las que me ataban a este mundo cruel Y no me dejaban ver Cuánto valor tiene mi vida para ti Cuánto valor tiene mi vida para ti Cuánto valor tiene mi vida para ti